Son tres las causas del dolor lumbar a uno. Hay causas graves por las cuales puede haber dolor, es decir, aquello como la malignidad, los trastornos infecciosos, las fracturas, pero por suerte estas ocupan entre un 2 o 1% de los casos. Entre otras causas posibles más comunes están los déficits neurológicos que pueden ser por ejemplo los dolores de origen radicular o la radiculopatía que tienen que ver con las hernias discales, las protrusiones, ellos ocupan entre el 5 y el 10% de las posibilidades de por qué se puede dar el dolor lumbar. Y por último el dolor lumbar no específico significa que no se puede asociar a una sola causa. Las causas son varias, tienen que ver con los músculos, pueden ser los huesos y pueden ser otros factores sociales y psicológicos que se evalúan en consulta y se dan recomendaciones para mejorar. Lo bueno de todo esto es que el 90% son no específicos y ese 90% la mayoría va a mejorar y va a tener una buena progresión durante el tratamiento, así que esto se puede solucionar.